La actriz y presentadora Verónica Mengot y el ganador de Masterchef 3, Carlos Maldonado, han sido los encargados de inaugurar el nuevo concepto de restauración del lago de Parque Sur. Me parece increíble que hayan hecho ese maridaje entre la comida, el agua, la tierra, el espectáculo, las luces, el sonido. Bueno, creo que va a ser increíble el éxito. Tras explicar las novedades de este nuevo espacio, Verónica y Carlos realizaron un show cooking en un set de cocina diseñado para la ocasión. La receta elegida fue la interpretación de la hamburguesa, que los visitantes pudieron degustar posteriormente en las terrazas del lago. Sin duda es un concepto espectacular que está funcionando ahora en muchos países, en muchos sitios. Está punteando esto, hay que dar un poquito a la comida, a la cocina, hay que darle espectáculo, hay que darle show, y aquí Parque Sur se ha mojado, que es lo que hay que hacer, mojarse y dar un paso adelante y unirse al show cooking. La velada, además, estuvo cargada de sorpresas. Un pianista tocó un piano suspendido a 8 metros de altura. Grupos de bailarines interpretaron diferentes números musicales y dos artistas suspendidas en el aire sirvieron bebida a todos los asistentes. Ah, me ha encantado, la verdad. Toda la presentación, la música, lo del piano, ha sido genial, así que me ha gustado mucho. Fenomenal, muy bien. Me ha gustado mucho, sobre todo lo de la fuente y el espectáculo, muy bien. La verdad es que ha estado todo muy bien preparado, la organización, todo muy bien. Hay mucho Carlos, el espectáculo que ha dado Carlos, haciendo la hamburguesa y todo, ha estado genial. Bueno, a mí me parece muy bien, porque así vienes a comprar y luego puedes tomar algo, probar cosas diferentes, entonces está muy bien. La combinación de diseño, arquitectura y nuevas experiencias de ocio y gastronomía son las claves de este renovado y revolucionario espacio de restauración de Parque Sur. En una atmósfera única rodeada de jardines y gran colorido, los asistentes podrán disfrutar hasta septiembre de eventos gratuitos para toda la familia.